Hola cibernauta, estás en el curso de Excel 2007, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial lo que vamos a ver es cómo Excel nos ayuda a controlar los posibles errores que hayamos cometido. Fíjate, el primer error que tienes que controlar es, fíjate, este valor de aquí es si la columna, si te aparece esto de aquí. Y no es un error en realidad esto. Lo que te está indicando es que aquí hay un valor demasiado largo y no te lo puede mostrar. Esto simplemente haz más grande la columna, autoamplíala, por aquí perdona, y ya la tienes correcto. O sea que cuando te aparezcan estos datos es que está mal. Más cosas que te pueden pasar. Por ejemplo, si estamos en la hoja de las ventas trimestrales, recuerda que en el total o en cualquiera de estos hacíamos alusión a un nombre que habíamos creado. Si nosotros por alguna razón, si estoy en la pestaña de fórmulas, administro nombres, y eliminamos un nombre o hace referencia a un sitio que no existe, vamos a eliminarlo. Aceptamos. Fíjate lo que pasará. Te indicará que hay un nombre en esta fórmula que no existe. Bien, estos son pequeños errores que tú puedes controlar. Es decir, si hay un nombre, lo que te está diciendo es que en esta fórmula existe un nombre erróneo. Y si ves que te aparecen, por ejemplo, los números estos, significa que hay algo aquí que no puede mostrar. En este caso, el propio error. Bien, más cosas que verás que Excel nos ayuda a trabajar con las fórmulas. Cuando tengas una fórmula, por ejemplo, esta de aquí, total, trabaja con todos estos valores. Tú puedes visualizar con qué celdas se están utilizando en esta fórmula. Fíjate, sigo en la pestaña de fórmulas y tenemos el grupo de auditoría. Si hacemos clic, fíjate, podemos rastrear, es decir, indicar a Excel que nos indique las celdas que utilizan esta fórmula. Fíjate, y con una línea y unos puntos te va indicando. En esta fórmula de aquí voy utilizando los valores que hay en estas celdas. Podemos quitar estas flechas accediendo otra vez al botón de auditoría y quitar flechas. Por ejemplo, si venimos a descuento, ¿quién utiliza esta fórmula? Recuerda, esta fórmula depende de la cantidad de productos y también tomará una decisión si aplicará un descuento u otro. Pues fíjate, seleccionamos y venimos a auditoría y mostrar precedentes. Es decir, ¿qué valores están en esta fórmula? Bien, fíjate, esto es de aquí. Perfecto, quitamos las fórmulas y podemos también hacer la pregunta inversa. ¿Esta celda quién la utiliza? ¿Qué fórmulas utilizan el valor que haya en esta fórmula? Pues en lugar de los precedentes, los dependientes. ¿Quién depende de mí? Pues todas estas fórmulas. ¿Lo ves? Esto de aquí. ¿Quién depende de mí? El total de aquí abajo, fíjate. El total de aquí abajo. ¿Lo ves? Perfecto, y puedes quitar las fórmulas. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer en auditoría? Fíjate. Podemos, aquí, evaluar una fórmula. Es decir, por ejemplo, si estoy en el descuento, vamos a evaluar qué pasa aquí. Recuerda que esto depende de la cantidad de productos y aplicará un descuento u otro. Pues fíjate, accedemos aquí y evaluaremos esta fórmula. Lo que nos ayudará esto es para seguir paso a paso, fíjate, un paso a paso en toda la fórmula y ver posiblemente dónde tienes un error. Bien, lo dejo aquí para que empecemos, ¿eh? Entonces, recuerda que la fórmula comprobaba si de 7, si lo que había escrito en esta celda de aquí era mayor de 100. Pues venga, calculamos y se da cuenta, fíjate que ha pasado el puntero a esta zona de aquí, se da cuenta que es 80. Continuamos. Ahora tiene que evaluar esta función. Fíjate, evaluar para tomar una decisión si aplica esto o esto. Evalúa y dice, no, no es mayor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pondrá el 10%. ¿Ves? Con esto entonces hemos ido paso a paso de lo que estaba pasando en esta fórmula de aquí. Vamos a ver ahora esta de aquí. Lo mismo, auditoría, evalúame la fórmula y vamos a ir paso a paso. Bien, recuerda que primero accederá a D8. D8, 165. Ahora evaluará esta fórmula de aquí. Paso, fíjate, evaluaremos. ¿Es 165 mayor de 100? ¿Qué nos responde? Verdadero. Entonces ahora ya sabe si puede acceder a la zona de C4, que sería esta de aquí, o C3. Muy bien, decide 15%. Cerramos. Hemos visto entonces como por medio de auditoría podemos controlar también dónde hemos podido cometer un error. Hacer el seguimiento de las fórmulas tanto visualmente como paso a paso y con esto te ayudará a cometer los menos errores posibles y también averiguar dónde están estos errores. Venga, cibernauta, te dejo que vayas practicando con las fórmulas y las funciones y así vas aprendiendo cómo utilizar Excel. Nos vemos en el siguiente video tutorial en el cual ya empezaremos a dar formato a todas estas hojas que hemos ido haciendo. Venga, nos vemos en el. Hasta ahora.